Mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, tú se niña Dame tus besos, mírame a los ojos Júrame tu amor Mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, tú se niña Dame tus besos, mírame a los ojos Júrame tu amor Let's go 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 Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca La fiesta es tardiente Let's go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!